El mismo día que el Tribunal Supremo condenó a Oriol Junqueras, a los Jordis o a la señora Forcadell por sedición, el presidente Sánchez compareció en el Palacio de la Moncloa para decir en español y en inglés esto. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Su íntegro cumplimiento en el Sánchez de entonces significaba solo una cosa, que era no habrá indultos. Íntegro cumplimiento. Llegó el debate electoral en televisión al que acudió el presidente en funciones con una lista de medidas que prometió aplicar si los votantes le confiaban el Gobierno de España de nuevo. Si nosotros conseguimos la confianza mayoritaria de los españoles el próximo 10 de noviembre, anuncio que pondremos en marcha tres importantes medidas. La primera, vamos a construir concordia desde la educación. Y por eso vamos a aprobar una nueva asignatura para toda la educación obligatoria, para todo el territorio español, sobre educación en valores civiles, constitucionales y éticos. La segunda propuesta, vamos a modificar la ley general audiovisual. Acabaremos con el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo de catalán en el caso de B3. Y finalmente, lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular. Era el Pedro Sánchez que iba a por los votos de Ciudadanos. Y por eso, traduciendo lo que acaba de decir, de escucharse, iba a acabar con el adoctrinamiento independentista en la escuela, iba a acabar con la manipulación independentista de TV3, e iba a acabar con la posibilidad de convocar referéndums de independencia sin que la mera convocatoria supusiera una responsabilidad penal. Cárcel para quien organizara un referéndum de independencia o de autodeterminación. No ha pasado ni un año de todo esto. Es sabido que el mayor triunfo de Pedro Sánchez y de su equipo de contorsionistas sobre el hielo es que la sociedad española se ha ido acostumbrando a no darle demasiado valor a nada de lo que dice el gobierno. Sabedor a la sociedad española de que lo que en octubre le parecía al presidente un peligro para España, que eran el independentismo y Podemos, pues en septiembre le parece la garantía de que España se salva. Y lo que en 2017 le parecía una gravísima rebelión, rebelión, contra la sociedad española, en 2020 le parece haber un error de cálculo que cometieron los gobernantes aquellos de Puigdemont y Juncker, pero que no puede condicionar el futuro de Cataluña. ¿Dieron los votantes su apoyo a Pedro Sánchez para todas estas cosas? ¿Que nunca estuvieron en su programa electoral? ¿Cómo era lo que prometió? ¿Enseñar constitución en la escuela catalana? ¿Liberar TV3 del sectarismo indepe? ¿Castigar con cárcel los referendos ilegales? Hay gobiernos que se plantean el indulto como la forma de reparar una injusticia. Alguien que ha sido condenado porque legalmente incurrió en un delito, pero que se entiende que por las circunstancias en las que se produjo, pues la pena, digamos, que no es... Y hay gobiernos que se plantean el indulto como un comodín para hacer política. Ojo, la ley ampara ambas cosas. La conveniencia política. El gobierno de Pedro Sánchez es de estos segundos. De momento a tramitar los indultos y la rebaja de la pena de sedición cambiando el código penal. Y luego ya, dependiendo de cómo vaya la legislatura y de qué le convenga hacer en cada momento al presidente, pues tirará para adelante y sacará a todos de la cárcel o, quién sabe, igual vuelve a endurecer el gesto y amaga con aplicar el 155. Tenemos un presidente de tan amplio espectro que todo le cabe.